¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están mis amigos? Hoy les voy a mostrar una plataforma que nos va a estar regalando a nosotros un token, una criptomoneda y que este token vamos nosotros a poder cambiarlo, vamos nosotros a poder utilizarlo incluso te voy a enseñar cómo multiplicarlo mil veces el valor que tiene en estos momentos te van a estar dando un aproximado de 5 dólares por registro, 5 dólares por registrarte y imagínate multiplicar esos 5 dólares por mil, así es, ese es el potencial que tenemos de ganarnos otro dinero con el método que el día de hoy te voy a enseñar Mi nombre es Fito Díaz, me voy a presentar ante ti si no me conoces, si es la primera vez aquí en este canal tratamos métodos que te puedan permitir generar algo de dinero extra Dineros que puedes utilizar para invertir, que puedes utilizar para gastar, para hacer lo que tú quieras lo que a ti te plazca con todos los métodos que se traen al canal Vamos a comenzar con la intro y empecemos a explicar este espectacular método Antes de comenzar te quiero decir que estamos a 25 de mayo, el día primero de junio ya faltan 6-7 días, vamos a estar regalando los 100 dólares en el canal 100 dólares que se regalan todos los meses, estamos haciendo un regalito y lo único que debes hacer para participar es dirigirte un vídeo que va a salir por aquí arribita por aquí arribita va a salir un vídeo, tú debes ir a ese vídeo y dejar un comentario suculento y suscribirte al canal, eso sería todo Por otro lado en el canal de mi esposa todos estos requisitos están en la descripción de este vídeo estamos regalando otros 50, o sea son 100 en este canal y 50 en el canal de mi esposa y es muy fácil solo suscribirte a su canal y comentar en el vídeo que va a salir en la descripción de este vídeo Bien, vamos entonces a mostrarte el día de hoy cuál es la plataforma y qué es lo que vamos a utilizar nosotros con ella ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta plataforma? La plataforma de la cual te hablo el día de hoy es esta que tengo por aquí que se llama MorePair MorePair es un broker, es un broker pero tranquilo tú no tienes que invertir Recuerda que te estoy diciendo que por registrarte te van a regalar a ti 5 dólares y te voy a enseñar a multiplicar ese dinero ¿Vale? Bien, estamos hablando de MorePair MorePair es una plataforma que ya tiene muchos años en el mercado, muchos años Tienen su propio token, cuando una plataforma tiene su propio token eso quiere decir que ya está listada Y tú lo puedes buscar en CoinMarketCap, ahí está listado el token MPH Incluso hay otras plataformas como Exodus que lo reciben Entonces ya nosotros vamos a poder utilizar estos tokens Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo importante en todo esto? Bueno mira, yo acá tengo un total en estos momentos de 2.300 tokens 2.300 MPH pero tengo invertido 2.700 en Ethereum y 1.500 en Cardano Pero ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cuáles son los pasos que tú necesitas para que a ti te los puedan dar? Porque debes estar muy pendiente para que te puedan dar estos 5 dólares a ti Te los voy a explicar y te los voy a detallar de una manera fácil, de una manera rápida Que no se te haga complicado ¿Vale? Primero vas a encontrar enlaces de registro en la descripción de este video Vas a tener que registrarte, es muy sencillo, te registras usando el método de Formatic Ahí te aparece registrarse, ¿Cómo me registro? Con Formatic, te creas un correo y pones una contraseña Te llega una verificación a tu correo y listo ¿Vale? Así es una manera muy fácil de registrar, no voy a explicar tanto Pero quiero que esté listo todo ya Que te has registrado, está bien, ahí nos vamos a quedar Pero ahora hay algo más que te quiero mostrar Y es, en todos los videos, en todos los videos yo les digo a ustedes Muchachos, a las personas que se queden a ver el video Yo les estoy dando un regalito Pero, para poder participar yo les doy un tips ¿Verdad? Yo les dejo una palabrita oculta Y los que la pongan en los comentarios, yo ahorita voy a seleccionar a un comentario Y el que se lo gana, se gana 10 dólares ¿Cómo lo reclaman? Escribiendo al correo que va a estar en la descripción Ese correíto, ahí yo voy a poner correo para reclamar los 10 dólares Ahí me va a escribir el ganador Entonces, ahorita vamos a hacerlo Y también les voy a dar una palabra clave para el próximo video Para que estés pendiente Y que tú la pongas y en el próximo video puedas ser tú Si uno ha participado por estos sorteos internos Porque son sorteos para las personas que se quedan en los videos Más adelante voy a dar al ganador Y proseguimos, ¿vale? Bien, entonces tú te vas a registrar Para poder cumplir con ello Si tú le das aquí en perfil En settings Tenemos nosotros que cumplir con ciertos requisitos Por ejemplo, tenemos Debemos verificar nuestra identidad Y primero verificamos nuestra identidad ¿Con qué? Con nuestro documento de identidad nacional Lo hacemos Mira acá donde dice airdrop Lo hacemos Y nosotros ya vamos a poder hacer todo eso Mira acá, bueno, ya aquí me aparecen todos los que yo he Como ya yo he verificado Ya tú después que te verifiques Tú puedes invitar a las personas Por cada persona que te invites Te van a regalar 50 tokens Para ti 50 para ti Si invites a tu papá, a tu mamá Y fíjate, ahí va aumentando la cuenta ¿Vale? Ahí va aumentando Entonces, es importante Porque ellos no van a perder nada Solo tienen que registrarse Y también van a ganar esos 5 dólares para ellos Que no solamente son para ellos Ahora te voy a explicar El poder de multiplicar En mil veces Lo que te voy a mostrar Bien Supongamos que ya a ti te lo hayan dado Tú ya tienes En este caso Esos tokens Ya los tienes acá arribita En tu balance Y ahora vamos a hacer algo Y es la parte más importante De todo este video Y es hacer Que esos tokens Tomen un valor Muchas personas me dicen Fito, ya los tengo Yo quiero retirarlos ¿Qué debo hacer para retirarlos? Bueno, miren La plataforma Para hacer el retiro Yo tengo un video En donde explico Cómo se hace el retiro De Morper Te lo voy a dejar Es más Te lo voy a dejar por aquí arriba Y tengo un enlace Yo te voy a dejar un enlace Claro Un enlace Un video por aquí Donde te voy a explicar Cómo hacer el retiro De estos tokens Convertirlos a tu Dollarucos Dollarucos Pero no es No es eso lo que queremos Porque si tú los retiras ahora No vas a poder multiplicarlos Por mil Como te estoy explicando Multiplicarlos En esa gran manera Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya nos dieron a nosotros los tokens Pues ahora es muy sencillo Ahora tenemos la opción Mi gente De darle aquí Donde dice Markets Tenemos stocks Cryptocurrencies Commodities Foreign Exchange Índices A mí me interesan Esta parte Porque si tú eres Una persona nueva Que no tienes Un potencial O no has mirado El potencial Que tenemos nosotros Con esto que te estoy mostrando acá Que son las cripto Mi gente Estamos Estamos perdidos Estamos perdidos Porque el futuro está aquí El futuro está aquí Y cada uno de nosotros Tiene la oportunidad Hoy con estos tokens Que nos están regalando De en un futuro No te voy a decir millonario Pero sí te voy a decir Que vas a tener Bastante dinero Bastante dinero ¿Por qué? Bueno hay plataformas Que han tenido subidas Te voy a mostrar Subidas de 2.500% 2.000% 3.000% Y que nosotros Obviamente Debemos aprovechar Estas subidas ¿Cuáles son las Que vamos a estar Aprovechando ahorita? ¿Cuáles son las Que más En este momento Voy a recomendarte? Para que tú digas Voy a usarla No voy a usarla Voy a comprarla No la voy a comprar ¿Cuáles son En este momento Los mejores tokens En los cuales Tú puedes comprar? Bueno acá tenemos Unos cuantos Podemos comprar Bitcoin porque Ha estado bajista Está en 37 Pero no Yo te voy a decir En este momento Que vas a hacer Con esos tokens Para que en unos 3-4 meses Mi querido amigo Te estoy hablando A largo plazo Te estoy hablando A largo plazo Y te estoy diciendo Que se te puede Multiplicar Por mil ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Yo Todos estos tokens Que tengo Ahora voy a buscar La criptomoneda Vamos a buscarla TRX Es la que se estima Que llega a 0.70 Para 3 meses 0.70 Y miren lo que está 0.7 Multiplicaríamos Esa cantidad enorme Lo que hay que hacer Es darle aquí Y aquí En esta partecita Nos vamos a dar En BUY Porque vamos a comprarla Y aquí donde dice MPH Buscamos Y todos los MPH En que nos den En este caso Tengo 2300 Multiplicamos Esto por acá Y lo pasamos acá Perfecto Y le damos En BUY BUY NO Ok Perfecto Esperamos Y vamos a ver Aquí nos debe aparecer A nosotros Una confirmación Le damos En confirmar Esperamos Estos segundos Y una vez Y una vez Ya nosotros Lo hagamos hecho Va a pasar Algo muy bueno Y es Que ya vamos a tener En pocas palabras Back to up Perfecto Ya hemos invertido Ya hemos invertido Lo compramos a 0.7 Mi gente Y ya solo debemos Solo debemos dejar esto quieto Ponte a invitar personas Dile a tus familiares Si quieren Y es que Pueden comprar Token Pueden comprar Tron con esta moneda En el momento en que suba Vamos a venderla Y te voy a explicar Pero quiero que estés Muy pendiente Que estés muy pendiente Te lo estoy diciendo Yo lo estoy haciendo Llevo tiempo haciéndolo Con varias criptomonedas Y de esa manera Es que yo estoy obteniendo Beneficios y resultados Quiero que hoy me hagas caso Hoy estamos a 25 de mayo 25 de mayo En 3 meses Debemos tener Una muy buena cantidad De dinero Con esta inversión Bueno Ha llegado el momento De seleccionar al ganador Lo que vamos a hacer ahorita Es copiar El enlace del video El cual vamos a estar regalando Y aquí están Aquí están Vamos a ver Si ustedes han sido pilosos Y si en verdad Se quedaron hasta el final del video Y si se han quedado Hasta esta parte del video Vamos a ver Miren Hay 2688 comentaristas Solo debemos esperar A ver Que nos arroja Que nos aparece Que nos están diciendo Ustedes Vale Bien Vamos a esperar A que carguen los comentarios Es que hay muchos Vale Seleccionamos Elegir el ganador Vamos a ver Quien es el ganador Del día de hoy Y dice Gracias Fito por la info Bendiciones en general Atentamente John John Joseph Muy bien La palabra mi gente Era la palabra Bendiciones Esta era la palabra Que estamos utilizando Bendiciones Bendiciones O bendición Una de dos Y John Pues John acaba de ganársela Me voy a suscribir John Tienes que dirigirte El correo Que está en la descripción De este video Mi hermano Escribirnos Recuerda que tienes 24 horas Después de haberse Publicado este video Para reclamar Ese premio Si no Se vuelve a regalar Alguien más Vale Entonces Joseph John Joseph Ferreira John Joseph Ferreira Te ganaste Te ganaste Esos 10 Dorarucos Es Vamos a utilizar La siguiente palabra Resultados Así Resultados Pero no la digan Así No No escriban resultados Porque hay gente Que entra en los comentarios Y ve que todo el mundo Está escribiendo resultados Y ellos también ponen resultados Pongan algo sutil Por ejemplo Gracias He obtenido buenos resultados O muchas gracias Espero tener buenos resultados Los resultados Con la criptomoneda Total es que lleve La palabra resultados Ya sabes Son 10 dólares Para el próximo video Debes estar muy pendiente A los videos Por eso activa La campanita de notificaciones Vamos a estar regalando Premios en cada video Y vamos a hacer Unos regalitos Más bacanos todavía Así que Está en tus manos Crack Yo espero que este video Te haya gustado Si es así Déjamelo saber Suscríbete al canal Y espérate Porque vienen métodos Muy Muy buenos Hasta la próxima Chao Chao